Bueno, yo os voy a contar un poco lo que vamos haciendo, como os ha dicho Karina, en cuanto a competencia digital docente en el Ministerio en los últimos casi seis años. Todas estas presentaciones de tanta amplísima experiencia no son de todo ciencias porque yo tampoco tengo tanta edad, aunque lo parezca, entonces bueno, tengo la experiencia que tengo y eso sí, me gusta mucho lo que hago, soy muy peleona, muy cabezona y entonces pues tiramos y peleamos para adelante un poco con todo. Pero bueno, lo de la amplísima, amplísima, bueno, en fin, está bien, te lo agradezco Karina, pero tampoco hay por qué engañar a estos señores nada más llegar por la mañana. Bueno, vamos allá. Me han dicho que esto funciona, efectivamente, sí, funciona. Entonces, antes de contaros un poco lo que estamos haciendo a día de hoy, a mí me gustaría poneros un poco de contexto, un poco contar la trayectoria de los últimos seis años. Esto empezó todo a finales de 2012-2013 con la idea de crear, al amparo del plan de cultura digital en la escuela que entonces había en marcha, que realmente se quedó en un borrador, ese plan de cultura digital en la escuela, si lo buscáis en Google vais a ver que lo que tiene es un mero borrador. Pero bueno, ahí estaba y al amparo de ese plan de cultura digital en la escuela y de un marco estratégico de desarrollo profesional docente, que por aquel entonces también se iba a empezar a redactar, en el INTEF empezamos con el proyecto del marco común de competencia digital docente, con la idea de desarrollar un marco. Un marco que sirviera para establecer cuáles eran las competencias o cuáles deben ser las competencias digitales de los docentes a nivel territorial. Nuestro público objetivo, como bien os decía Karina en la presentación, son los niveles anteriores a la universidad. Ese es el público al que nosotros, donde tenemos competencias, por decirlo de alguna manera. Bueno, competencias entre comillas. Trabajamos desde 2012 hasta 2013 en ese primer borrador. Por aquel entonces Europa lo que tenía era un marco europeo de competencia digital para la ciudadanía. No tenía nada más. No tenía descriptores, no tenía niveles, no tenía nada. Tenía un marquito. Nosotros como buenos españoles nos adelantamos a los europeos y ya en 2013 publicamos ese primer borrador del marco común de competencia digital docente con una propuesta de descriptores. Una simple propuesta. Borrador. No había niveles, no había definiciones. Y esto lo hicimos al amparo de una ponencia. Creamos una ponencia que coordinamos desde Inter con varias comunidades autónomas, 14 concretamente, varios docentes, varios expertos. Y nos estuvimos reuniendo desde entonces, desde 2013 hasta 2017. De ahí nace ese primer borrador. Bueno, en 2014 lo ponemos en común con el resto de comunidades autónomas que no estaban en la ponencia, con muchos otros expertos y con docentes también universitarios, en una jornada que se organiza en Valladolid y con la retroalimentación que obtuvimos de aquella jornada, seguimos avanzando en la redacción y en 2014 ya publicamos una versión 2 de aquel marco. Entre 2014 y 2015 ocurrió un parón por diversas circunstancias que suelen ocurrir en las administraciones educativas de vez en cuando y estuvimos ahí paraditos. Mientras tanto, Europa sí que avanzó y avanzó con una nueva versión del marco de competencia digital para la ciudadanía. Con lo cual nosotros en 2015 vimos que ellos también habían avanzado, que iban en la misma línea y dijimos no vamos a reinventar la rueda. Bueno, vamos a aprovechar esta nueva versión del marco de competencia digital de la ciudadanía de Europa y vamos a adaptarlo a la profesión docente. Era lo que habíamos hecho con aquella primera versión, pero que tenía una mera propuesta. Lo introdujimos al inglés y eso fue todo lo que conseguimos hacer en 2015, pero sí que reactivamos la ponencia. La ponencia estuvo un año que no se reunió y luego en 2015 se volvió a reunir y activamos la ponencia de competencia digital docente. De nuevo, se reunía, como os digo, hasta mayo de 2017 trimestralmente en el INTEF y de esa ponencia ya sí empezamos a redactar y a validar descriptores de ese marco común. Ya empezamos a nivelarlos. También en 2016, basándonos en ese marco de competencia digital que estaba abordando, nos pusimos a desarrollar un instrumento digital de reconocimiento y certificación de la competencia digital docente, que es el porfolio. Todo esto consensuado con las 14 comunidades autónomas, los docentes, los expertos y todos los miembros de la ponencia. Nos pusimos a desarrollarlo tecnológicamente. Entonces, fuimos trabajando en paralelo, avanzando en esa versión nueva del marco, siempre basándonos en el europeo, pero adaptándolo a la profesión docente. Y el porfolio, que es el instrumento digital, se basa en ese marco para que se pueda reconocer la competencia digital de los docentes. En 2017, publicamos ya una versión en enero, publicamos ya una versión con seis niveles competenciales. Se basa mucho en el espíritu del marco europeo de las lenguas, el espíritu es el mismo. Debe de ser que yo soy de inglés, de escuela de idiomas, y entonces, vulgarmente, se dice que la cabra tiene al monte, entonces no lo he podido evitar. Pero nos parecía que la base, lo que son los seis niveles competenciales, desde A1 hasta C2, A1-A2 básico, B1-B2 intermedio, C1-C2 avanzado, estaba estupendo. Porque además, todo el mundo lo conoce, es muy familiar para toda la comunidad educativa y entonces, ¿para qué nos íbamos a complicar la vida? Entonces, el marco tiene ahora mismo cinco áreas, igual que tiene el marco europeo, tiene seis niveles competenciales y 21 competencias. Cada nivel competencial, de cada competencia, de cada área, tiene sus descriptores, que nos pueden muy bien servir a modo de rubrica. Mientras tanto, avanzamos en el desarrollo del porfolio. En mayo de 2017, presentamos un estudio, un recorrido de los últimos cinco años de trabajo en materia de competencia digital por parte del Ministerio. Pilotamos el porfolio ya, una primera versión con mil docentes de todos los niveles educativos, incluido el universitario, de todas las comunidades autónomas. Nos dieron, sobrevivieron al pilotaje, lo cual fue una hazaña, porque tenemos que reconocer que el porfolio, a nosotros nos parecía una idea estupenda, a la ponencia le parecía una idea estupenda. Se basaba en un marco, pero la versión beta que le dimos a los mil docentes de este país era un pestiño. O sea, no había alguien que lo soportara. Farragoso, llevaba muchísimo tiempo en la autoevaluación que luego os voy a mostrar. Bueno, en fin, pero ellos como buenos docentes sobrevivieron altruistamente, generosamente, nos dieron su retroalimentación y a partir de ahí pudimos mejorar. Bueno, en mayo de 2017, después de ese pilotaje, hacemos una jornada de expertos en el INTEF para ya hacer una serie de conclusiones y poder seguir avanzando. Y se termina la ponencia de competencia digital docente. No es que no se haya vuelto a reunir, sino que en aquel momento la dirección y la propia ponencia decide que no solamente hay que hablar de competencia digital docente, sino que hay que hablar de competencias digitales educativas y que la ponencia debe ampliar el espectro de trabajo y dividirlos en grupos más pequeños. Un grupo que siga avanzando en competencia digital docente, porque aún no hemos conseguido nada, aunque yo creo que ya nos queda menos. Otro grupo que trabaja en competencia digital de centros educativos. Otro en competencia digital del alumnado. Y otro cuarto grupo en las insignias digitales que nos comentaba Karina en la presentación. Esas credenciales digitales abiertas para el reconocimiento de competencias. Y ahí llegó el verano, seguimos trabajando en el portfolio, que tenéis ahí la urr, portfolio.educalab.es. Y a la vuelta, en octubre de 2017, publicamos la última versión del marco, que es la versión actual, que está pública. La podéis consultar tanto en inglés como en español. Y publicamos también a finales de octubre ya la versión que hay ahora mismo disponible para usar en portfolio.educalab.es. ¿Por qué esperamos todo ese tiempo? Bueno, pues porque uno tiene vida privada y a veces se va de vacaciones. No siempre. Yo, por ejemplo, no me tocó en ese verano. No me tocó porque alguien tenía que acabar de redactar la última versión del marco. Y como siempre dicen ahí en mi área que la criatura es mía, pues como la criatura es mía, ahí me quedé yo. Bueno, y además porque en todo este curso pasado, 16-17, nosotros estábamos trabajando con JRC Sevilla, en un grupo de expertos, el DICOMEDU. Colaboramos también con ellos, con otro grupo de expertos, el DICOMOR. En fin, que estamos alineados con lo que Europa está haciendo en materia de competencia digital educativa. Y en esos meses, ellos sacaron un DICOMEDU, un marco digital para la competencia en educación europeo. Entonces nosotros, que íbamos más adelantados que ellos, porque nosotros ya teníamos un marco de competencia digital educativa, tuvimos que mirar. No fuera a ser que aunque nosotros formársemos parte de ese grupo de expertos, ellos fueran por otro lado. Pero, afortunadamente para ellos no fue así. Ellos tienen muchos descriptores en su marco europeo de competencia digital educativa, de nuestro marco de competencia digital español, y a la vez, nosotros tenemos descriptores que ellos no tienen. Entonces hicimos un mapeado y vimos qué descriptores tenían ellos y nosotros no, y qué descriptores teníamos nosotros y ellos no. Finalmente nos dimos cuenta, como no podía ser de otra manera, que al final era el mismo perro con distinto coñal. En algunas áreas se cambia la nomenclatura, en otras no, pero la base es la misma, las competencias a las que se va a trabajar son las mismas, y algunos descriptores que vimos que eran interesantes los incluimos en el nuevo marco que está ahí publicado en octubre. Ese marco nos lleva al porfolio, que es verdaderamente, como os decía, el servicio digital del Ministerio para el reconocimiento y la certificación de la competencia digital docente. Y eso ya está en marcha. Y ahí lo tenéis. Y digo que ya está en marcha porque ayer comentaba en la cena que en el plan normativo del gobierno de 2018 ya hay una previsión de publicar una normativa que avale la certificación de la competencia digital de los docentes y que lo haga a través de este servicio, a través de ese porfolio. Esto salió en diciembre, el plan normativo del gobierno de 2018 se publicó en diciembre-enero, si no me equivoco, y desde entonces hasta ahora hemos estado peleando para que realmente esa normativa salga. Y todo este trabajo que hay detrás de los últimos cinco o seis años se vea reflejado y avalado por esa normativa. Y ayer justo antes de venir, gracias a la ayuda de Iberia, que retrasó un poquito el avión y entonces casi lo pierdo, pero llegué a tiempo, como os digo, gracias a la ayuda de Iberia, salió ya el proyecto de orden ministerial hacia el Consejo Escolar del Estado y hacia una consulta pública. Entonces estamos ya en disposición de poder compartir con todos un borrador. Si alguien está interesado, luego os voy a dar mi correo y me lo podéis pedir y os lo pasamos sin ningún problema. Nosotros seguimos trabajando con esta ponencia que os decía ahora ya ampliada a toda la competencia digital educativa y seguimos trabajando en colaboración. Nosotros esto no lo podríamos hacer solos, sería absolutamente imposible. En esta ponencia ahora mismo hay 15 comunidades autónomas representadas, de 17. Solo nos falta por atraer a Andalucía. Si hay alguien por aquí de Andalucía estáis invitados a participar en la ponencia. Y a Cataluña, que también está aquí. Si hay alguien por aquí de Cataluña también está invitado a participar en la ponencia. Eso en cuanto a administraciones educativas comunidades autónomas. Universidades hay 15 representadas ahora mismo en la ponencia. Y luego, por supuesto, tenemos docentes de pie de aula, porque al fin y al cabo ellos son los que mejores pistas nos pueden dar a la hora de hacer algo que sea de utilidad a la comunidad educativa. No podemos estar teorizando sobre un marco de competencia digital ni sobre un porforo. No interesa. Y de hecho, por eso se les puso a los docentes a testear en la primavera pasada. Y luego también tenemos expertos, consultores, empresas privadas, que también nos pueden ayudar a ver otros puntos de vista. Seguimos reuniéndonos trimestralmente. La última reunión fue en marzo, 21 de marzo. Nos volveremos a reunir el 21 de junio. Pero mientras tanto tenemos un trabajo virtual. Un campus virtual donde vamos compartiendo todos los avances. En materia de competencia digital docente, los objetivos que nos hemos propuesto hasta junio, diríamos que el trabajo de la ponencia es a nivel de año académico. Después de junio ya veremos a ver qué se hace con ella, si seguimos o no. Los objetivos que nos hemos propuesto en materia de competencia digital docente es la publicación, el avance en el porfolio, la publicación de la normativa, que ya estamos en ello, y luego la creación de una serie de materiales de apoyo, también para enseñar un poco a la comunidad educativa a utilizar el porfolio. Porque lo que nos hemos dado cuenta, no solamente en la fase de pilotaje de 2016, sino también en este periodo desde octubre de 2017 hasta ahora que llevamos con el público, es que la gente cree que uno se puede sentar un día de lluvia con una tacina de chocolate caliente y hacer el porfolio en una hora. Y eso no es así. El porfolio de la competencia digital docente es un instrumento de aprendizaje a lo largo de la vida. Y uno se tiene que sentar y ir llenándolo poco a poco, actualizándolo a medida que uno va avanzando en su carrera profesional y en su vida profesional. Entonces esto nos ha ayudado a pensar, también con la ayuda de la ponencia, que se necesita material de apoyo, que se necesita formación de apoyo y que se necesita una red de embajadores de la competencia digital docente. Esa red de embajadores no está convocada todavía, pero sí que hay 49 personas designadas ya, de comunidades autónomas y de universidades. Si alguien está interesado, todavía estáis a tiempo de designar un embajador. La idea de tener una red de embajadores es que nos ayuden a difundir, que nos ayuden a crear más materiales, que nos ayuden a difundir el uso del porfolio, que nos ayuden con otros docentes. Es un poco el boca a boca. Entonces yo espero que a finales de este curso, o el que viene, como muy tarde, ya los podamos convocar en INTEF a una reunión formal, a los embajadores. Pero como os digo, hay 49 a día de hoy y están trabajando un poco en la sombra. Eso en cuanto a competencia digital. Luego, en cuanto a competencia digital de centros, y teniendo en cuenta, obviamente, que el Ministerio de Educación no tiene competencias en educación. Nosotros no tenemos centros educativos, más que Ceuta, Melilla y los en el exterior. Lo que podemos hacer es algo descriptivo. Entonces, el objetivo de la ponencia a día de hoy, para la competencia digital de centros, es crear una guía sobre qué es un centro digitalmente competente y qué debe hacer para mejorar. Nos basamos, obviamente, en el marco europeo, en EpicoMorg. Ahí sí que lo tradujimos en su día, está traducido al español, si lo queréis ver en el blog del INTEF podéis verlo. Y además estamos participando en Selfie, que es la herramienta europea de autovaluación de la competencia digital de centros. El año pasado, el curso pasado, hicimos una fase 1 de pilotaje con unos 200 centros educativos de niveles anteriores a la universitaria en toda España, con la idea de sacar un poco una visión global de en qué situación están los centros educativos a día de hoy en cuanto a competencia digital. Y hicimos un MOOC bilingüe para toda Europa, el español lo hicimos para los nuestros, obviamente, pero el resto de los países de la Unión Europea hicieron el mismo MOOC en nuestra plataforma en inglés y acompañó al pilotaje. Estuvieron durante cinco semanas pilotando esa herramienta, se autovaluaron como centro a todos los niveles y además les acompañamos con un apoyo formativo. Volveremos a repetir la experiencia en septiembre de 2018, el curso que viene. Esperamos aumentar el número de centros a 400, me parece, este año. Ya hemos preguntado qué pasa con los centros universitarios, si esa herramienta selfie la van a extender a los niveles universitarios. De momento nos han dicho que en la fase de pilotaje no, pero no porque nos sirva, sino porque le supone una contaminación de la investigación que ellos quieren hacer, que es para niveles anteriores al universitario, pero una vez que se termine la fase 2 de pilotaje, la van a liberar. Estará pública en una URL y la van a liberar. Con lo cual, creo que cuando la liberen, aunque seguramente muchos de vosotros ya la conoceréis por JRC, puede ser una buena herramienta a nivel de centro, independientemente del nivel educativo, para poder autoevaluarse y ver hacia dónde ir. Entonces, con esa herramienta y ese marco europeo, nosotros crearemos también esa guía para centros. Obviamente también acompañamos todo esto de formación. Hace poco terminamos un MOOC sobre Escuela Digitalmente Competente, que el equipo anda por aquí sentado, y se terminó esta semana pasada, si no me equivoco. Y repetiremos experiencia también un poco para seguir acompañando todas las iniciativas en materia de competencia digital de formación. En cuanto a materia de la competencia digital del alumnado, que es el tercer grupo de la ponencia, y luego ya os cuento el porfolio paso a paso, insisto, nosotros no tenemos competencias en educación, aunque parezca una contradicción, pero es así. Entonces, lo que estamos haciendo es mapear diferentes iniciativas y diferentes marcos de competencia digital del alumnado que hay a nivel internacional y nacional, y ver un poco en qué se parecen, hacia dónde van, qué puntos tienen en común, qué puntos no tienen en común, o con la idea de, a finales de curso, sacar un estudio sobre el estado de la competencia digital del alumnado a nivel territorial, diríamos. Y el último punto que trabajamos son los Open Batches, que es lo más conocido a nivel internacional en cuanto a credenciales digitales abiertas, las insignias digitales, y ahí nosotros ya tenemos una mochila, antes de que la tuviera Europa, nosotros ya teníamos la mochila, y yo esto siempre lo digo muy alto, que vamos por delante de ellos en esta ocasión, y nos están copiando, con lo cual te pido bueno, porque si no es bueno nadie te copia, solo se copia lo que es bueno, tampoco pasa nada por copiar, lo digo desde el punto de vista positivo. Cuando algo es bueno se puede copiar, se puede readaptar, y no pasa nada. De hecho, en el pilotaje de SELFI, de esta herramienta que os comentaba, JRC, la Comisión Europea de JRC, decidió reconocer la participación de los centros y de los docentes en el pilotaje con insignias digitales. Como ellos no tenían mochila, nos pidieron utilizar la nuestra. Y obviamente, les abrimos la puerta y están utilizando la nuestra. Eso nos dio pie a abrirla de manera experimental a otras administraciones educativas y a otras universidades, otras entidades, otros centros que quisieran reconocer competencias a través de insignias. Y está abierta a luz. Es decir, que si alguno la queréis usar, solo tenéis que pedirlo. Y en esta ponencia, lo que estamos intentando es crear un ecosistema de insignias digitales serio y válido. Que tenga unas bases, unos pilares. Que no nos pongamos a repartir chapitas. Que las chapitas de motivación, de qué guay, he terminado la unidad 1, o vamos, que tú puedes, está muy bien. Y yo no digo que no. Gamificamos, ludificamos, motivamos. Eso está muy bien. Llamémosle chapitas, cromos, medallitas, como queráis. Pero otra cosa son las credenciales digitales abiertas serias. Que cumplen con todos los requisitos internacionales de Open Batches y que reconocen competencias. Y que hay muchas universidades en Europa que ya están empezando a convalidarlas con créditos FTS. Y eso es a lo que queremos avanzar. A que se reconozcan competencias, no solo a nivel universitario, sino también a nivel anterior al universitario. De hecho, nosotros las utilizamos para reconocer aprendizajes formales y no formales. Y la comisión parece que también está por la labor de empezar a reconocer este tipo de credenciales digitales alternativas. Porque ya las está usando para pilotar una iniciativa a nivel europeo. A nosotros nos puso un empujón y nos dio fuerza este uso de la mochila por parte de la comisión. Pero también nos dio mucho trabajo porque ha habido que traducir los literales de la mochila a los tres idiomas de la Unión. Y eso, bueno, ha llevado su tiempo. Entonces, los mensajes a los centros irlandeses tenían que ir en inglés. Los mensajes a los centros españoles tenían que ir en español. Pero los mensajes a los centros de Malta también tenían que ir en su idioma. Los de Turcía tenían que ir en el turco. Bueno, fue un poco locura. Pero bueno, hemos sobrevivido y quieren volver a hacerlo. O sea, que no lo habremos hecho mal. Y ahora la segunda parte, que es la que nos vamos a concentrar en ello, es ese porfolio de la competencia digital docente que, como os digo, es ese servicio para el reconocimiento y la certificación. Esto tiene varias partes. Es muy sencillo. Lleva tiempo, porque lo debemos ver como algo a hacer a lo largo de nuestra vida profesional. No una tarde de nublado. Por aquí no lo tenéis. Pero claro, en Asturias es que yo soy asturiana. Y en Asturias lo hacen todo mucho más rápido, porque como siempre yo he. Pues entonces se sientan con el cafetín y pum, 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 lo rellena todo. Os voy a contar un poco cómo va, si tengo tiempo, sí, la estructura. Esto es muy sencillo. Tiene una biografía que es como cualquier otro servicio. Donde tú te registras y rellenas tus datos personales y profesionales. No tiene más. Se recomienda que los mantengas actualizados si vas a solicitar un reconocimiento o una certificación para que nosotros podamos contrastar. Esto no está automatizado. Hay un equipo humano detrás que luego os voy a contar cómo funciona. La siguiente parte del portfolio es una autoevaluación digital. Obviamente basada en las cinco áreas del marco, las 21 competencias y los seis niveles competenciales. Donde tú dices qué haces. No solo qué sabes hacer, sino qué haces. Desde el nivel más básico, A1, hasta el nivel más avanzado, C2. Obviamente esto va de yo como individuo hago esto de vez en cuando hasta yo como docente hago esto regularmente, hasta yo como docente implico a mis alumnos y a otros profes y formo y salgo a la red. Quiero decir que la pedagogía está ahí de manera transversal y va un poco desde lo más básico. Yo hago esto para mí, me busco mis recursos y me los guardo, me busco mis recursos, los utilizo, me busco mis recursos y además fomento que los alumnos hagan lo propio y además comparto con la comunidad educativa. Va encrechendo el nivel. Luego os la doy en más detalle. La tercera parte de la estructura del porfolio es un porta de evidencias o dosier donde el docente va avalando eso que dice que hace en la autoevaluación con pruebas. Hay que avalarlo. Yo puedo decir que tengo un C2 conociendo los antecedentes que tenemos en España. Somos todos muy guays pero no llegamos a chachis. Entonces os aseguro que el número de solicitudes del nivel C2 es apabullante. El número de solicitudes rechazadas del nivel C2 es apabullante. Empecemos la casa por los cimientos que es que aquí tenemos mucha manía de empezar la casa por el tejado. No, no, señores. Poco a poco que no pasa nada si nadie corre detrás de nosotros para tener un C2. No importa. Pero hay que demostrarlo y ahí viene el asunto. No me vale con que tú me lo digas sino que me lo tienes que demostrar con una serie de evidencias que puedes ir vinculando a los seis niveles competenciales a las diferentes competencias que puedes ir actualizando a lo largo de tu vida pero que demuestran que efectivamente tienes ese nivel. Y cuando quieras solicitar uno mayor tendrás que demostrar. De eso se trata. La competencia digital no es una cosa estática. No es algo vivo que tiene que avanzar y corre muy deprisa. Entonces el portfolio hay que mantenerlo actualizado. El portavidencias hay que mantenerlo actualizado. Para poder solicitar niveles mayores y para mejorar además. Porque esto no se trata solo de que el ministerio me dé un pasaporte firmadito con mi nivel de competencia digital a día de hoy. Se trata también de poner a disposición de la comunidad educativa una herramienta que promueva la autorreflexión y la mejora. Por eso además les vamos a dar un itinerario recomendado de mejora que luego os cuente. Cuando ya tenemos todo esto más o menos en situación de solicitar un nivel solicitamos un nivel y el ministerio nos lo firma digitalmente y ese documento es el pasaporte de la competencia digital docente que es el que muestra el nivel alcanzado certificado en una fecha concreta. Obviamente lo puedes solicitar más de una vez en diferentes fechas con diferentes niveles según lo que vayas mejorando. y aquí lo que tenéis es un poco el detalle de la biografía del portfolio como veis es algo muy simple mi nombre mi auto evaluación y mi porta de evidencias me va diciendo a tiempo real según lo que yo vaya introduciendo dónde estoy qué nivel tengo como veis yo no he alcanzado el nivel aún aún y no estoy ni preocupada ni preocupada y las evidencias que en un momento dado tengo ya agregadas al porta de evidencias son de diferente tipología que ahora veremos. Esto es muy sencillo como cualquier servicio uno se registra da sus datos y ya está. La auto evaluación es una herramienta en línea es una auto evaluación en línea y es una auto evaluación inteligente y la llamamos así porque según el nivel que te arroja te va a dar después un itinerario recomendado formativo de mejora de manera que tú vas a tener una serie de acciones formativas de experiencias de aprendizaje en función del nivel que te dice la auto evaluación que tienes. Hoy te va a dar unas pero dentro de tres meses o de seis meses o de un año te va a dar otras porque se supone que tú habrás reflexionado habrás mejorado y habrás avalado con más evidencias tu dosier tu porta de evidencias. Va basándose totalmente las cinco áreas del marco te va diciendo cuál es tu objetivo según el nivel que quieras solicitar en este caso tenéis un pantallazo del nivel A1 mi objetivo ahora mismo es alcanzar el nivel A1 entonces según las áreas y según las competencias tengo los descriptores en forma de pregunta este es un descriptor del área 1 información alfabetización informacional de la competencia 1-1 entiendo que en internet se puede encontrar mucha información y recursos educativos pues si lo entiendo diré que sí si no lo entiendo diré que no no hay por qué ir de manera lineal nosotros hemos jerarquizado a los descriptores del marco en tres fases eso es algo que no teníamos hecho en la primera fase meta y por eso os decía al principio que los metatesters de la primavera pasada fueron unos sufridores y además sobrevivieron y no dijeron nada o sea que se merecen un monumento de hecho en todos sus datos en agradecimiento a ese metatesting están almacenados ahí y ellos ya tienen un nivel que en su momento solicitaron para reconocimiento ahora los descriptores del marco en esta herramienta ya están jerarquizados los hemos jerarquizado interáreas intraáreas y también interniveles y también intraniveles hemos hecho todo el mapeado posible entre todos los descriptores de las 21 competencias de las 5 áreas de manera que le facilitemos la vida al ciudadano quiero decir que cuando yo empiezo a evaluarme no tengo que empezar por el nivel A1 competencia 1-1 área 1 sino que puedo empezar por el nivel C1 competencia 4-1 área 4 según lo que yo clique automáticamente otros descriptores que están interrelacionados se me van a clicar entonces ya no tendré que estar 4 horas diciendo sí, sí, no, no sí, no quizá igual sino que ya automáticamente me va a hacer la herramienta una gran parte del trabajo una gran parte del trabajo en todo momento sabes dónde estás en la autovaluación tienes un resumen de la autovaluación en todo momento puedes ir en todo momento a ese resumen se guarda solo es decir no tenemos que estar guardando cada vez que le decimos que sí no pasa nada si como decía la compañera ayer se me va a quemar la tortilla no pasa nada es preferible dejar la autovaluación pero que no se te queme la tortilla más que nada porque hay que cenar todos los días y esto se guarda se autoguarda no hay ningún problema es que ya nos lo han preguntado es que ¿qué hago si lo tengo que dejar en la competencia 3-1 nivelado? déjalo no pasa nada hay que hacer la cena por favor es importante la intendencia también vuelve vuelves mañana vuelves dentro de una semana dentro de un mes dentro de un año va a seguir ahí no pasa nada en todo momento puedes ver en donde estás si estás por ejemplo en la autovaluación del nivel A2 está gris porque yo no lo he alcanzado si os acordáis de la pantalla anterior estaba ahí amarillo porque ese era mi objetivo ya lo había alcanzado cuando aún no lo he alcanzado aparece gris ahí en test del nivel A2 me dice qué nivel le he alcanzado melódica con el tick verde si estoy en ello me está dando el iconito de estás en ello en tiempo el temporizador veo en cada momento qué descriptores tengo pendientes de evaluación en el nivel en el que estoy autovaluándome en ese momento puedo ir a ver mi lista de evidencias sin ningún problema para ver qué he evidenciado ya qué me falta por evidenciar y también puedo ir al test directamente desde el resumen es decir que me puedo ir cambiando de pantalla y puedo ir un poco complicando el porfolio a mi manera hay gente que querrá ir de autovaluación a porta de evidencias hay otra gente que le gusta más saltar un poco el estilo de aprendizaje de cada uno también tiene que estar presente en la manera de utilizar el porfolio otro ejemplo de la autovaluación para que veáis un poco más si desplegáis cualquier parte en la lista del resumen de la autovaluación si desplegáis cualquier competencia os aparece en qué estado está si está ok si estás en ello si ya lo tienes todo además te pone un avisito para que te dice revisa los niveles inferiores porque hay descriptores que no has cumplido todavía los que va avisando en todo momento se ha tratado de hacerla lo más amigable posible no es perfecta ya os lo digo pero es bastante mejor porque hace un año y esperamos seguir mejorándola con la ayuda de la ponencia con la ayuda de los que estáis aquí etcétera que se publique en un BOE no quiere decir que se vaya a parar de desarrollar esto no se puede parar de desarrollar especialmente porque luego además hay un backend que no veis pero que yo os voy a explicar en un momentito que convierte el porfolio en un acto administrativo desde el momento en el que sale en el BOE esto es un acto administrativo entonces es el momento en que un docente me pide un nivel yo tengo que tener un histórico tengo que tener un récord absolutamente de todo lo que ocurre con ese ciudadano por razones sobres entonces bueno como os digo hemos tratado de que sea lo más amigable posible que todo el mundo sepa en qué momento está en su auto-evaluación en su porta-evidencias en todos los niveles si tiene evidencias relacionadas con cada nivel o no etcétera y luego el porta-evidencias es el que lo avala todo insisto usted puede decir lo que usted quiera pero si no me lo demuestra yo no le voy a dar ningún nivel no le voy a reconocer nada lo tiene que demostrar y para eso está el dosier el porta-evidencias donde vamos poniendo pues todo lo que hemos hecho en la vida desde un curso de HTML de hace 20 años si queremos hasta una insignia digital hasta un premio hasta un taller etcétera etcétera lo podemos vincular al nivel competencial concreto el problema viene con todos aquellos cuña ya sé que me lo vais a preguntar entonces me adelanto ¿qué pasa con los cursos de hace 20 años cuando no había un marco de competencia digital docente y no estaban mapeados según los descriptores en los niveles competenciales del marco? ¿qué pasa con ellos? ¿no los puedo aportar? sí apórtalos y apórtalos de donde te parezca que los puedes aportar es decir, vincularnos al nivel que tú crees que tienen a las competencias que tú crees que trabajan y a las áreas que tú crees que trabajan después nosotros ya nos encargamos de pegarnos la pechada que se dice vulgarmente sentarnos allí y ver efectivamente si los contenidos y el plan de trabajo de aquellos cursos de hace 20 años cuadran o están alineados con qué niveles competenciales qué competencias y qué áreas ahora es más sencillo porque ahora ya tenemos un marco ya tenemos una referencia y ya podemos las formaciones y demás ya las podemos mapear según los descriptores de ese marco si lo deseamos hace años no pero eso no quiere decir que esa persona no se haya formado o que no haya evolucionado vamos a ver a mí me dice más una persona que tiene en suporte de evidencias un curso del 90 y que ha seguido formándose de diferente manera con diferentes estilos a día de hoy a una persona que se ha hecho cuatro MOOCs en el 2014 pero no ha hecho nada ni antes ni piensa hacer nada después todo hay que tenerlo en cuenta y por eso no está automatizado el reconocimiento sino que nosotros analizamos después a la hora de poder reconocer y de poder emitir un pasaporte de un nivel pero bueno está pensado como os digo para que se suban cursos certificados insignias experiencias educativas proyectos de aula de centro blogs por folios personales todo lo que se os pueda ocurrir se puede subir se puede vincular a un nivel a una competencia y a un área a varias porque habrá cosas que nos ayuden a trabajar diferentes niveles de diferentes competencias de diferentes áreas entonces la vinculación puede ser múltiple sin ningún problema y aquí nos ofrece al final una lista de evidencias esto es un ejemplo de algunas que yo tengo vinculadas y no vinculadas pues por ejemplo yo hice un curso de cómo introducir la programación y la robótica educativa lo he agregado a mi porta de evidencias pero en el momento en el que lo agregué no estaba segura de a qué nivel y a qué competencia y a qué área vincular entonces lo he dejado ahí de momento hasta que yo veo pero luego también vi una charla sobre el portfolio de la competencia digital docente en un congreso y eso pertenece al nivel A1 de la competencia 1-2 del área 1 pues entonces yo lo vinculo el marco está siempre a disposición en el portfolio con lo cual podemos tener el marco al lado tampoco tenemos por qué vincular a tontas y a locas pero insisto que si se vincula a tontas y a locas nosotros después nos encargamos de mirar y de contrastar como veis yo lo que tengo ahí es un poco de todo insignias cursos charlas y demás y finalmente lo que tenemos es el portfolio conectado con la mochila que os comentábamos antes con la mochila de insignias digitales de manera que cualquier insignia que yo tenga en la mochila de insignias y tez me la puedo traer automáticamente al portfolio y al revés las insignias que reconocen niveles competenciales de competencia digital a día de hoy me las puedo llevar también a mi mochila como son entornos de la misma institución están conectadas no tienes que logarte más que una vez con un correo correo electrónico único que es el que te identifica en todos nuestros entornos estamos trabajando también para unir el resto de entornos con un sign-on pero eso será a final de curso o calculo yo o principios del que viene ¿qué pasa después? cuando yo ya tengo todo esto y me he tirado mis buenas horas haciendo todo esto aquí tenéis otro pantallazo del porte de evidencias para que veáis todos los tipos de evidencias en los que más o menos hemos dividido lo que creemos que los docentes pueden llegar a subir proyectos educativos recursos experiencias premios publicaciones y luego siempre hay otros cuando no sé dónde meterlo pues lo meto en otros obviamente es mejorable se pueden añadir más tipologías si consideráis que es necesario o que es deseable cuando yo haya terminado todo esto ¿qué tengo que hacer? solicitar el nivel competencial que puedo avalar y del que me he autoevaluado al ministerio ¿eso cómo lo hago? pues es muy fácil como ciudadano vas a tener un botón que te va a decir solicita el pasaporte del nivel auto clicas y automáticamente a nosotros como gestores nos llega tu solicitud nosotros vemos tu autovaluación vemos lo que tiene que ser el porte de evidencias vemos que efectivamente todo cuadra que todo está de acuerdo al marco no está automatizado hay un equipo humano de personas que lo analizan y lo estudian y lo evalúan y no es una máquina lo digo porque ya hemos oído muchos tweets en el mundo de las redes que está de inmediato de gente que dice bueno yo no quiero que me reconozca al nivel una máquina ni yo tampoco vamos a ver ni yo tampoco de hecho todavía no he empezado ni a hacer el mío porque no he tenido tiempo no tengo ni a uno no yo tampoco quiero que me lo reconozca una máquina hay un equipo de personas que nos sentamos vemos la autovaluación del solicitante vemos las evidencias que ha aportado a cada nivel a cada competencia y resolvemos y si en un momento dado rechazamos la solicitud de nivel explicamos por qué para que la pueda volver a solicitar ahora mismo a día de hoy no hay normativa estamos en ello salió hacia el consagro escolar del estado ayer salió hacia la consulta pública ayer entonces no hay normativa entonces qué estamos haciendo porque el pasaporte el porfolio ya es público lo que estamos haciendo es reconocer niveles competenciales a través de insignias digitales por ejemplo enhorabuena tienes un nivel a 1 esto va a seguir el mismo proceso cuando sea el pasaporte la solicitud va a seguir siendo a través del mismo botón solicitar nivel a 1 a 2 b1 b2 lo miramos te damos la insignia si no eres de nuestro ámbito de influencia ni eres un docente al que podamos certificar y si además lo eres también te firmamos digitalmente el pasaporte con su fecha de solicitud y su fecha de reconocimiento y de certificación en todo momento en tu porfolio puedes ver tanto una versión reducida de tu pasaporte algo que puedes compartir en redes que es público que no ocupa mucho que es digital para que cualquiera vea el nivel que tienes a día de hoy el nivel que se te ha certificado a día de hoy y también puedes ver la versión extendida que es todo absolutamente lo que has hecho todo tu histórico todas las evidencias todas las devaluaciones cuando la hiciste por última vez cuando la volviste a repetir etcétera absolutamente todo el pasaporte es descargable imprimible porque tú te lo puedes querer llevar a tu administración educativa o te lo puedes querer llevar a tu universidad para que alguien lo vea y diga pues sí esto me parece correcto te voy a dar cuatro puntos para los traslados por ejemplo o para otra cosa eso ya es una segunda pelea primero tenemos que terminar esta pelea que es la que salga en el BOE y después cuando ya salga en el BOE vamos a la siguiente pelea que es ver qué efectos va a tener después obviamente no me quiero extender porque sé que es la hora ¿qué pasa con con mi mejora? es decir a mí ustedes hoy me dicen que me reconocen el nivel B1 me dan un pasaporte que certifica que tengo nivel B1 a día de hoy pero yo tengo que mejorar para poder solicitar un B2 el porfolio te ofrece un itinerario recomendado de mejora según la autoevaluación que tú los resultados es la autoevaluación que has obtenido por áreas y por competencias del marco por eso os decía que la herramienta de autoevaluación era inteligente te va a decir muy bien tiene usted ZOM B2 aquí tiene una serie de acciones que le pueden ayudar a mejorar y alcanzar un nivel superior que están aquí a día de hoy aparecen las muestras y las de algunas universidades que ya nos han solicitado un usuario y una contraseña para ver cómo funciona y entonces desde el back end ya están introduciendo sus cursos según los niveles del marco y según las competencias del marco para que también salgan en este itinerario formativo recomendado de mejora ahí diríamos como dos niveles de colaboración en esto a día de hoy ya se puede empezar a colaborar y de hecho hay comunidades que también ya lo están haciendo y hay universidades que lo están haciendo se puede empezar a colaborar introduciendo las actividades de formación y los cursos en este itinerario de manera que también aparezcan ahí al futuro docente al docente o al ciudadano que por lo que sea se quiere certificar en competencia digital y luego el otro nivel de colaboración que habrá que esperar a que salga a la normativa en BOE es el que ya prevé la propia normativa y que incluye poder firmar acuerdos convenios para que ciertos grados y ciertos másters ya certifiquen por defecto un nivel competencial para ello habrá que mirar las guías docentes habrá que firmar los acuerdos pertinentes pero la posibilidad la contemplan a la normativa de manera que cuando salga en el BOE pues a mí no vais a ver a mí me parece que este es el valor añadido del porfolio las certificaciones están muy bien los papelitos están muy bien todo está muy bien pero para mí el valor añadido del porfolio y está mal que yo lo diga que lo de las normativas no tiene importancia la tiene la tiene porque si no no podríamos hacer esto pero para mí el valor añadido es este que a mí como persona tenga una herramienta que me diga cómo puedo mejorar que me haga reflexionar con una autovaluación y que me diga según este nivel que tiene usted a día de hoy le ofrecemos este camino para que usted mejore para mí ese es uno de los valores añadidos del porfolio para mí y ahora os dejo nada ya cinco minutitos para preguntas y os agradezco mucho la atención gracias aplausos